Hoy toca mediendo su palmencida Los tubos reunidos, suena divertido pero nadie trajo comida Tomamos un fresquito para festejar Anda que parece algo para conquistar Muestra paz ¿Pero qué es esto? Una máquina ha traído el gopol Los comandos han mordido Se han disparado Está comenzando una aventura más Somos pequeñitos, nos pueden pisar Una aventura miniatura donde fuimos a parar Luce como en la selva, pero es mi jardín Es amenazante, todo es tan gigante, no parece tener Bichos gigantescos que nos quieren almorzar ¡Ey! Yo también quiero almorzar Un quesito de hormigas no va a complicar Mucho más Y volaremos Y volaremos Escapando del peligro Descubriremos ¿Qué se puede hacer amigos? ¿Qué se puede hacer amigos? Para ayudar Para ayudar Está comenzando una aventura más Pero no me ha dicho cuándo vamos a almorzar Tengo hambre Somos pequeñitos, nos pueden pisar Una aventura miniatura donde fuimos a parar Esta vez Está comenzando una aventura más Y yo se los quiero una vida normal Por favor Somos pequeñitos, nos pueden pisar Una aventura miniatura donde fuimos a parar ¿Qué se puede hacer amigos? Somos pequeñitos, si son pequeñitos, si son pequeñitos, si son pequeñitos, si son pequeñitos de escapacidad Sincra 0-0-0-0-0 1-0 5-0 6-0 6-0